Gracias Mirra, muy buenas tardes, qué gusto me va a poder saludarla como siempre. Igual a todos ustedes los que nos acompañan desde casita. Vámonos rápidamente a conocer las condiciones climatológicas. En este momento en Ciudad Juárez llegando ya a 39 grados centígrados con la velocidad del viento manteniéndose ligera en 10 kilómetros por hora y así se mantendrá el resto de la tarde del día de hoy. Velocidades de ligeras a moderadas las que nos esperan para este día y estarán manteniéndose a velocidades mayormente entre 15 y 25 kilómetros por hora. La máxima temperatura es precisamente nuestra temperatura actual 39 grados centígrados mientras que por la mañana se registró la mínima temperatura que fue de 26 grados centígrados. Una mañana con un cielo mayormente despejado, solamente un poco de presencia de nubosidad y bueno bastante cálida desde temprana hora de la mañana y estas condiciones continúan para los próximos tres días. El día de mañana miércoles mitad de semana continuamos con ese cielo totalmente despejado. Máxima temperatura que aumenta los 40 grados centígrados mínima de 26 con una velocidad del viento que se mantiene de 10 a 15 kilómetros por hora, una velocidad bastante ligera la cual aumenta ligeramente para este próximo jueves y viernes velocidades de ligeras a moderadas entre 15 y 30 kilómetros por hora. Un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo para jueves y viernes y es que este próximo viernes hay probabilidades de precipitación, se mantienen bastante ligeras y principalmente durante la noche de este próximo viernes 20% de probabilidades. Sin embargo no hay que descartar la posibilidad de que si se presenten lluvias, hay que mantenernos muy al pendiente del pronóstico del tiempo aquí en las noticias en caso de que esta probabilidad aumente o disminuya, bueno aquí estaremos con mucho gusto informándole. En cuanto a las temperaturas, continúan cálidas manteniéndose entre 38 y 40 grados centígrados la máxima mientras que las mínimas se mantienen en 26 grados centígrados. Estas condiciones continúan muy similares para nuestra ciudad vecina El Paso, Texas donde en este momento llegamos ya a una temperatura de 101 grados Fahrenheit con la velocidad del viento en 11 millas por hora. 101 grados es nuestra temperatura máxima del día de hoy, ya no aumenta más la temperatura mientras que por la mañana la mínima que se registró fue una temperatura de 76 despejado y la velocidad del viento se ha mantenido hasta el momento alcanzando ráfagas de ligeras a moderadas entre 10 y 15 millas por hora. Para los próximos tres días, bueno, continuamos con un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo y ligeras probabilidades de precipitación. Por ejemplo, en El Paso, Texas el día de mañana marca 10% de probabilidades durante la noche principalmente. Es una probabilidad sumamente ligera, sin embargo, bueno, no hay que descartarla y hay que mantenernos muy al pendiente de las condiciones del tiempo. Este próximo viernes, al igual que en Ciudad Juárez, también hay probabilidades de precipitación. Aumenta ligeramente esta probabilidad, hasta alcanzar 20% también que se refuerza durante la noche principalmente. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, continuarán bastante cálidas entre los 100 y 103 grados Fahrenheit las máximas, mientras que las mínimas continúan manteniéndose entre 73 y 76 grados Fahrenheit. Así que usted en casita ya lo sabe, tome sus debidas precauciones en cuanto a estas condiciones climatológicas. Recuerde que continuamos con altas temperaturas, por lo que es muy importante que se mantenga muy bien hidratado y si va a realizar alguna actividad al exterior, recuerde utilizar bloqueador solar. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirme de...